Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Qué triste es ver que siguen los secuestros de los sacerdotes, sigue la represión, sigue la persecución a la iglesia católica. Apareció el delincuente de Daniel Ortega la semana pasada. Nuevamente ya está uno, es tan predecible lo que va a decir que ya uno lo escuche como para ver con qué estupidez nueva sale. Es una estupidez tras estupidez, pero nueva, nueva, como que no da para más. Pero lógicamente que nosotros tenemos que escucharlo porque periodísticamente hay que darle seguimiento a las andeses. Pero ahí en esa comparecencia, no voy a ponerles nada de eso, se los prometo, mucho menos la estupidez y ese ridículo de ponerse como un mono, como un macaco a bailar. No vale la pena. Pero sí, dijo el criminal Ortega, y esto lógicamente que justifica, o mejor dicho, explica que los secuestros no paren. Dijo que los tranques, él los mandó a levantar a sangre y fuego, a punta de bala, a punta de lanzacuete, dragonop, todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque los obispos de la conferencia episcopal llegaron a leerle un documento en el cual le indicaban que tenía que irse del poder. Y dice que los obispos por eso formaban parte del golpe, entre comillas, que se había gestado en contra de su régimen criminal sangriento y despótico. Dice que una vez que leyeron ese documento, él dijo, bueno, pues aquí esto, cuando en realidad los obispos llegaron a leerle un documento que eran las demandas de la población nicaragüense. A ver, las demandas de la población nicaragüense eran cuáles, doña Eike? Justicia, en primer lugar, ¿verdad? Para que se respondiera por la muerte de las víctimas mortales, valga la redundancia, que él mismo había mandado a acabar, vidas que él mismo había mandado a acabar, esa era una de las demandas de justicia. Y la otra era la restauración de la democracia. Y la restauración de la democracia implicaba que él tenía que irse del poder. Claro, ¿qué significaba eso? Cuarenta puntos. ¿Qué? Se los leyeron. Y él dijo, bueno, pues estos tipos están locos. Estos quieren que yo entreguen el poder, están locos. Ni pacífica, ni de ninguna manera se los estoy entregando. Fue en ese momento en el que mandó a matar. Dijimos, vayan, y ahí estaba el ejército sandinista involucrado, y él mismo lo dice, porque dice que en puntos estratégicos, uno puede considerar puntos estratégicos, plantas eléctricas, las telecomunicaciones, el tema del agua. También se puede considerar un punto estratégico abastecimiento de medicamentos, y bueno, esos son puntos estratégicos. Pero cuando uno piensa y recuerda aquel momento, pues los puntos estratégicos eran cualquier cosa en los que podía participar el ejército sandinista para mantenerlo en el poder. Y hay imágenes de él, tiene doña Díquel, hay un video famoso de camionetas con paramilitares saliendo del hospital militar, otros entrando con armas. Bueno, ahí está, no, no, doña Díquel, no. Él hace una confesión, bueno, de que ese ejército estaba involucrado. Entonces, el secuestro del sacerdote Eugenio Pastor Rodríguez Benavides, cura párroco de la Iglesia Divina Providencia de Jalapa, allá en Nueva Segovia, es parte de esta seguidilla de acciones, porque recuérdense que también le quitó la Universidad UCCAM a la Arquidiócesis de Managua, dejando en el aire la formación de los sacerdotes y los curas, porque es ahí donde estudian filosofía, teología, este es el sacerdote Eugenio Pastor Rodríguez Benavides. Entonces, este sacerdote fue secuestrado el sábado 20 de mayo en horas de la noche por agentes de la Guardia Sandinista. El padre Rodríguez fue uno de los religiosos que estuvo mediando para que liberaran a varios jóvenes del municipio de la Trinidad en Estelí durante las protestas del año 2018. Entonces, las acciones, tanto la disolución voluntaria, entre comillas, de la UCCAM y el secuestro de este sacerdote, son parte de esas acciones de la dictadura que sigue diciendo a la iglesia, voy a acabar con ustedes, voy a acabar con todos ustedes. Y, extrañamente, digo extrañamente porque hace una semana estaba diciendo la desafortunada criatura, digo desafortunada porque la historia, cuando uno lee la historia y se encuentra con un hombre, debe decir, uno dice, ve esta mujer, ¿en qué pensaba cuando actuaba de esta manera? La tal procuradora general de la República dijo que le estaban entregando una cantidad de títulos para garantizar la seguridad jurídica a los evangélicos y resulta, amigos, que en las últimas, en la última oleada o en la última barrida de ONG también se pasaron llevando a la iglesia o al movimiento cristiano Verbo. Una iglesia muy, pero muy nutrida a nivel nacional. Verbo tenía 27 templos en todo el país. Llegó allá en 1979-80 de la mano de Bob Trolys, un pastor evangélico estadounidense. Yo lo conocí a Bob Trolys porque yo en algún momento visité la iglesia de Verbo allá en Monseñor Lescano. También conocí al pastor Ricardo Hernández. Los dos murieron de COVID-19, ustedes saben eso, lamentablemente, ¿sí? Pues resulta que Verbo también perdió todas sus iglesias, un orfanato que tenía allá en Veracruz. Por tanto, los golpes no son solamente con la iglesia católica, también son con la iglesia evangélica. En menor medida, la pregunta que yo me hago, Verbo era una iglesia golpista también, porque conozco gente que va a Verbo y que es zapa. Muy zapa. Re que te zapa, mejor dicho. Entonces, yo no sé si estos estaban desentendidos o no, o se hacen los desentendidos o no sabían que estaban integrando una iglesia golpista, nada más que evangélica. No sé qué pensarán ahora estos lambiscones que iban a Verbo, no sé. Pero parece ser una cruzada en contra de todo lo que a la dictadura le parezca sospechoso y peligroso. En el caso de la UCCAM, el golpe es para la iglesia católica en general porque los sacerdotes se formaban ahí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿La chamuca va a tener una iglesia, un seminario o una universidad para formar sacerdotes? ¿Qué clase de sacerdotes podría salir de ahí? Póngase usted a pensar por dónde diría la cosa. Y también le metieron un golpe a la finanza del cardenal Leopoldo Brenes. Porque ahí entraba billete en la UCCAM. Entonces, ya le están diciendo al cardenal Brenes que su silencio, que su postura de ni siquiera mencionar. ¿Saben qué? O sea, yo siento que en las iglesias se ha convertido en un delito mencionar a Monseñor Rolando Álvarez. Nadie lo menciona. Es un delito, pues, ahora mencionar al obispo de Matagalpa. Entonces, me parece que esa indiferencia, esa distancia, ese silencio que ha sostenido tanto el cardenal Brenes como la conferencia episcopal, no les está sirviendo de mucho. Ni les va a servir. Ni les va a servir. Ortega va a aplastarlos. Está demostrándolo que no hay piedad. No hay piedad con nadie. No, 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 no. Esta, lástima por Verbo, porque era una tremenda misión, la misión cristiana Verbo en Nicaragua, de 1979-80. Va a sus restos, porque la dictadura así lo determinó. ¿Qué dirán los fanáticos sandinistas que formaban parte de Verbo? Algunos, yo los conozco, personalmente. ¿Qué dirán? Algunas justificaciones. Ah, es que el comandante es sabio. Doña Adiqui, por favor, póngame esta imagen que usted me la mandó. Imagen en la que está una mujer que dice que es sandinista, gracias a Dios. Una cosa horrible. Es una cosa horrible eso. No hay forma de que se compagie una cosa cuando uno no puede ser sandinista y cristiano, ni sandinista y católico, ni sandinista y evangélico. No puede ser eso. No hay forma. Pero bueno, mientras doña Adiqui, así es la que se que la llene por ahí, estaba doña Adiqui buscándola, trasladándola, mejor dicho, a materiales a toda velocidad, como acostumbra ella, cuando le pedimos que nos apoye rápidamente. Y es impresionante, impresionante el nivel de persecución, de represión, el nivel de la cruzada diabólica que tiene la patibularia y el vetusto en contra de las iglesias. O sea, lógicamente con más énfasis, con más hazaña contra la iglesia católica, pero ya vieron los evangélicos que no se salvan. No se salvan, no se salvan. Ya, doña Adiqui, la tienen. Vean ustedes esta imagen que es una cosa, que dice, soy revolucionario gracias a Cristo. ¿Qué les parece? No, hombre. Así andan las cosas. Bien. Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos. Kevin Sullivan se despidió este fin de semana de Nicaragua. Su misión llegó al final. Después de varios años, creo que le tocó el momento más difícil. Bailar con la más fea. Bailar con la chamuca. ¿Ustedes se imaginan lo que baila con la chamuca? Él bailó con la más fea. Porque tuvo que aguantarle las rabietas, tuvo que aguantarle los improperios, tuvo que aguantar las chifletas, el mal humor, las colgadas de teléfono y todo lo que pasó desde 2018 para acá y antes un poco. Bueno, no, desde 2018 para acá. Dijo el embajador Sullivan, después de hablar de la buena relación que tuvo con los nicaragüenses, con los pequeños productores, con los artesanos. Después de hablar de todo el paisaje nicaragüense, que es una cosa lindísima, que se lleva en su corazón, recordó cómo contribuyeron al diálogo allá en el 2018. Dice que ese diálogo se interrumpió demasiado pronto, que la represión fue brutal en contra del pueblo nicaragua y que ha dejado grandes heridas. Tampoco dejó de mencionar en su repaso por su estadía en Nicaragua el avión de la libertad en el que salieron más de 200 nicaragüenses. Recuerdo también cómo apoyamos el diálogo político, que reunió a diversos líderes con un propósito noble y que ofreció grandes esperanzas para el país, pero que se interrumpió demasiado temprano. La brutal represión que ocurrió tanto antes como después ha dejado profundas cicatrices, las cuales deberían ser sanadas para que Nicaragua pueda convertirse en el país vibrante e inclusivo que está destinado a ser. Y por supuesto, siempre vivirá en nuestra memoria la dramática liberación el 9 de febrero de este año de 222 personas detenidas injustamente, la cual nos sentimos muy contentos de haber facilitado. Esa operación demostró nuestro profundo compromiso con el bienestar y las legítimas aspiraciones de todos los nicaragüenses de vivir en libertad. Indicó el embajador Sullivan, ahora ex embajador Sullivan, que es difícil predecir lo que va a pasar en Nicaragua. Es difícil predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero cree que nos veremos nuevamente. Tiene optimismo el ex embajador Sullivan. En estos momentos en que Mari, Santi y yo nos preparamos para regresar a nuestro hogar en Washington, le enviamos nuestros mejores deseos y profundo agradecimiento a todas las familias nicaragüenses por su apoyo y su amistad. Como dijo el ícono del béisbol estadounidense, Yogi Berra, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, pero los tendremos siempre presentes en nuestros corazones y oraciones. Y tengo la seguridad de que nos veremos nuevamente en los próximos años. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, embajador Sullivan, y que usted tenga razón, que nos vemos pronto, más pronto de lo que uno puede creer. Que tenga usted un futuro mejor. Creo que ha salido de un país que quiere mucho. Además, ahí nació su hijo Santiago, Gallo Pintero. Dice, bueno al Gallo Pinto, el hijo del embajador Sullivan. Espero que es nicaragüense entonces, Santiago, y que Santiago, el nicaragüense, vuelva a Nicaragua libre. Y que nos veamos pronto. Suerte, muchas gracias por su gestión. El pueblo de Nicaragua va a estar agradecido y sobre todo los familiares de los secuestrados políticos que tuvieron esa luz en un túnel que no tenía de ninguna manera salida. Y de pronto, el 9 de febrero, fuimos testigos de lo que parecía imposible. Y eso gracias a su gestión. Yo no creo en las mentiras que dijo la dictadura, y particularmente el violador de niñas y de mujeres, Daniel Ortega. Que dije que se levantó un día de muy buen humor, la chamuca Murillo. Que le dijo, ¿y por qué le decís al embajador ahorita que va a Washington que se lleve a todos estos terroristas? Ese cuento, se lo cree nada más. Ortega y Murillo. Y una manada de alienados que no saben ni siquiera dónde están parados, como dicen. Pero gracias, embajador Sullivan. Suerte en lo que sigue y esperamos vernos pronto en el futuro en nuestra querida y sufrida Nicaragua en libertad y en democracia. Recordarles que Just Roots Color Bar es su mejor opción allá en la ciudad de Belén, Texas, para darle un retoque y refrescamiento al color de su cabello. 6809 Chimmy Rock es la dirección, antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y que cuando salga de ahí se vea usted espectacular. Su cabello nunca va a lucir tan esplendoroso como al salir de Just Roots Color Bar. Ya sabe cuál es la opción, así que no pierda el tiempo. Haga su cita y que su cabello luzca bárbaro. El movimiento campesino, este fin de semana, sobre todo un grupo de campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica, anunciaron la elección de una nueva junta directiva, el movimiento que se formó allá en el año 2013, cuando apareció la ley entreguista Regalapatria, la ley canalera, por medio de la cual Laureano Ortega, el cipote aspirante y suspirante a suceder en algún momento el poder de los criminales, de los nazis del Carmen, apareció con Juan Yin de la mano diciendo que se iba a construir un canal en nuestro país. La facción que lidera doña Francisca Ramírez se reunió en Upala, allá en Alajuela, en Costa Rica, donde informaron en conferencia de prensa cómo quedó conformado el movimiento campesino, la nueva junta directiva. Directiva nueva dice, coordinadora Nuri Sequeira, vicecoordinador Víctor Díaz, secretario Carlos Sequeira, tesorero Luis Andino, fiscal José de la Cruz Mayorga, miembros del consejo, David Marenco, Daniel Rocha, Daniel Rocha, Abraham Benavides, Cornelio Ramírez, Imael Sequeira, Adar Laguna, Abel Marenco, Francisca Ramírez, Elías Ruiz, Gabino Castilla, Jairo López, Emes Rodríguez, Julio Sosa, Silvia Salgado, Orlando Solís, Ana Yancey Bustos, Donald Sevilla y Claver Estrada. Esa es la nueva junta directiva del movimiento campesino, de acuerdo a la elección que se dio este fin de semana allá en Costa Rica. El vicecoordinador envió un mensaje al pueblo de Nicaragua y especialmente a los familiares de los secuestrados políticos y de los secuestrados políticos. Escuchemos lo que dijo. Vamos a dar nuestro mensaje de solidaridad con todas las familiares víctimas en estas últimas semanas que han sido secuestrados, sus familiares en Nicaragua, que están en el Chipote, movilizados de sus comunidades, como es las zonas rurales de Río San Juan. Hay muchos campesinos actualmente secuestrados en las celdas judiciales del Chipote o de Managua. Y nosotros como pueblo nicaragüense y líderes que estamos comprometidos, decirles que no están solos, seguimos luchando igual junto a la Iglesia Católica, decirles que para nosotros son unos líderes muy importantes, también esos líderes que están secuestrados, otros acosados, pero que el pueblo de Nicaragua o nosotros acá como líderes no vamos a dejar de luchar y siempre buscar ese mecanismo que necesitamos, porque bien de alguna forma u otra nos está dando más capacidad para que Nicaragua no caiga en esos errores dictatoriales que de alguna forma u otra han sido un gran estrago y un gran dolor que han alcanzado al pueblo de Nicaragua. Por eso el movimiento campesino trae una dinámica muy democrática, tratando de cada líder ser muy legítimamente propuesto por su territorio y así mismo vamos a tener que darle un cambio a la política tradicional de Nicaragua Gracias a Teca Visión y a Criterios por estos videos que nos facilitaron sobre esta conferencia de prensa que brindó el movimiento campesino en Costa Rica hablando de la elección de su nueva junta directiva. En El Salvador se dio una tragedia terrible, el deporte se convirtió en tragedia, el fútbol se convirtió en tragedia, la catástrofe se registró el sábado luego de una estampida de aficionados, escuchen bien, durante el partido de vuelta entre Alianza y FAS de la primera división del fútbol salvadoreño. Son imágenes realmente durísimas porque hasta ahora lo que se maneja de esta tragedia es la sobreventa de boletos, la sobreventa de boletos y por tanto el estadio estaba a más de su capacidad. Esto ha tenido como resultado la muerte de 12 personas y por lo menos, escuchen bien, por lo menos 500 fueron heridas. Una tragedia terrible la que se vivió allá en El Salvador. Ahora veamos cómo lo informa La Voz de América que relata y muestra también momentos difíciles que vivieron los fanáticos cuando un portón del estadio nunca se abría. El caos reinó en el estadio Cuscatlán. Por razones que aún no terminan de esclarecerse, hinchas de uno de los equipos que disputaban cuartos de final la noche del sábado intentaban entrar al recinto por la fuerza, mientras otros buscaban salir. Carlos estuvo en la trifulca y dice que está vivo de milagro. El Sol General tiene dos o tres entradas. Cerraron todos los portones y más de 2.000 personas se acumularon en una sola entrada. Las autoridades no quisieron abrir los portones, sino que solo habilitaron una entrada. Carlos había ido con su padre al estadio y vivió momentos de angustia antes de encontrarlo. Con otro aficionado que estaba a la par, yo le dije empecemos a jalar a la gente hacia las gradas porque la gente aquí se va a morir. Entonces junto con él rescatamos como a ocho personas, sacamos a dos niños que estaban hasta el fondo de toda la multitud. Y me tocó revisar los cadáveres, darles la vuelta para poder verles el rostro a ver si uno de ellos era mi papá. Hubo un momento en que la policía nos desalojó, nos dijo que todas esas personas ya estaban fallecidas y adentro del estadio ya pude reencontrarme nuevamente con mi papá. En total, 12 personas perdieron la vida y más de 500 necesitaron asistencia médica. Una centena fue trasladada con traumatismos al hospital, algunos casos severos. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar responsabilidades. El mismo presidente Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, prometió que no va a haber impunidad. Vean lo que compartió con este mensaje. La policía y la fiscalía realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el estadio de Cuscatlán. Todos serán investigados, equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, prometió el presidente de El Salvador después de esta tragedia que se vivió el sábado por la noche, imágenes de espanto cuando la gente trataba de avanzar, retroceder, y se encontraba con que era imposible moverse del lugar y la asfixia, verdad, el calor, la presión, el sofoque tuvo como resultado la muerte de 12 personas y por lo menos 500, por lo menos 500 heridos. Escuchemos al jefe de la policía que dice cómo y qué están investigando. Vamos a investigar a fondo para poder determinar la responsabilidad, ya sea por acción o por omisión de algunos encargados que tienen que ver con este evento deportivo. ¿Y cuáles son los encargados? Recordemos que hay presidentes, vicepresidentes de los equipos de fútbol, hay personas que se encargan de la venta de la boletería, de la administración de las taquillas. Luego de la tragedia, aficionados han colocado este altar improvisado en memoria de las víctimas. La Federación Salvadoreña de Fútbol suspendió el fútbol profesional hasta nuevo aviso. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Y como estas cosas generan confusión, parece estar confundida la presidenta de Honduras enviando este mensaje en Twitter que extiende sus condolencias al presidente El Salvador Nayib Bukele. Al presidente Bukele no se le murió a nadie. O sea, debería ser al pueblo salvadoreño, al presidente Bukele. Digo yo, pues, pero tiene, claro, claro, es que esa conexión que tienen, no sé, pues, no sé si es que ella piensa, como piensa, por ejemplo, en Nicaragua de Daniel Ortega y la consorte criminal, Asesina y Camurillo, que ellos son el pueblo. Y, por tanto, que el presidente Bukele es el pueblo de El Salvador. Lamentable, ¿no?, que esa mentalidad se vaya reproduciendo en la región, así como otros u otras acciones autoritarias que nada tienen que ver con la democracia. Veamos el tuit. En nombre del pueblo hondureño, o sea, en nombre del pueblo hondureño, ella representa al pueblo hondureño, o sea, yo soy el pueblo hondureño, y de mi gobierno expreso al presidente Nayib Bukele nuestra solidaridad ante el lamentable hecho ocurrido en el estadio Cuscatrán, San Salvador. El Salvador, manifestamos nuestras sinceras condolencias a familiares de las personas fallecidas. Era al revés, tenía que comenzar con las familias que han tenido fallecidos, pero, de nuevo, puede ser con esa visión mesiánica, incluso, de que ellos son el pueblo, ellos son la soberanía. Triste, ¿no? Triste, triste, triste. Ay, triste todo aquello. Doña Socorro, Lidia, sí, señor. Recuerde que Sweetwater Dental Clinic está ahí en la 105-00 West Flagler. Esa es la dirección que usted no puede perder. 105-00 West Flagler, acá en el sur de la Florida. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita y el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y lo atiendan como usted lo merece. Endodoncias, extracción de piezas con o sin porcelana, apiñamiento de dientes, separación de dientes, limpieza dental. Su sonrisa es valiosa y usted debe cuidarla. Entonces, recuerde, su opción primera debe ser Sweetwater Dental Clinic. Monseñor Silvio José Báez, este domingo, se celebró en el Evangelio, mejor dicho, se hizo referencia en el Evangelio, la fiesta de la ascensión del Señor. Jesús desaparece nuevamente, y manda a sus discípulos a Galilea nuevamente. Seguramente los discípulos, cuando desaparece Jesús y los manda, van de regreso y van medio confundidos. Algunos todavía temerosos, algunos con sentimiento de fracaso. Pero, la fiesta de la ascensión explicaba el Obispo Auxiliar del Arquidiocese de Managua, significa que algo de nosotros entra al cielo, algo del ser humano a través de Jesús entró al cielo. Y por tanto, la historia humana no se encamina hacia la nada, es decir, no va hacia la muerte, hacia el vacío, hacia la destrucción. Jesús nos muestra que hay meta y destino, y que por tanto, hay que seguir luchando, porque cualquier esfuerzo que se haga por construir un mundo mejor, nunca es inútil, nunca se va a perder, porque tanto, por lo tanto, hay que seguir luchando, aunque sea medio acongojado a veces, y pensando que vamos hacia la nada. No, nunca se pierde ningún esfuerzo. Hay que seguir luchando por un mejor mundo. Escuchemos. Por eso, vivimos con la certeza de que los esfuerzos por construir un mundo mejor, por pequeños que sean, nunca son inútiles, pues todo lo que se hace en favor de la paz, de la fraternidad, de la justicia, de la dignidad de las personas, llegará a dar fruto. Nada se perderá. Un pequeño gesto de bondad, una actitud humilde con la que se pide perdón, una palabra de ánimo, un humilde sacrificio, todo esto genera siempre mucha vida. Nada se perderá. Nada se perderá. Y por tanto, hay que seguir esforzándonos, aunque parezca inútil, aunque parezca que no hay fruto, hay que seguir luchando. Además, indicó que los problemas deben enfrentarse, no quedarnos empantanados, no quedarnos lamentándonos. Hay que volver a luchar una y otra vez, porque en esa lucha por lograr el objetivo, Jesús nos está acompañando. Hay que tomar en las manos el fracaso y la tristeza. Hay que tomar en las manos con humildad los propios errores y disponernos a caminar otra vez. No debemos quedarnos rumiando nuestras faltas. No debemos estar empantanados en nuestras debilidades. No es posible vivir solo con la nostalgia de lo que creíamos que iba a ser, pero no fue. No es sano vivir lamentándose y culpándonos unos a otros. No hay que vivir del pasado. Hay que caminar otra vez. Hay que volver a Galilea. Hay que volver al principio de todo y volver a soñar y luchar. Hay que comenzar una y otra vez. Siempre que emprendamos el camino otra vez, viendo hacia adelante, ahí estará Jesús esperándonos, dándonos fuerza para volver a empezar. En esta parte, el Obispo Auxiliar de Managua hizo una explicación entre el papel que se debe jugar desde el clero y desde los laicos. Se complementa el papel de unos y de otros. En el caso de los laicos, el trabajo que deben de hacer es comprometerse en la organización de grupos que esparcen el evangelio como palabra de Dios que alcance a una gran cantidad de gente. Luchar contra todo aquello que va contra ese evangelio. Luchar contra injusticias y generar diálogos para el bien común. Y además de eso, estar presente en los grupos sociales. ¿Y por qué no también en los grupos de poder? Escuchemos. En cambio, nosotros, los pastores, que somos la minoría y estamos al servicio de los más importantes, que es el resto del pueblo de Dios, nosotros, sobre todo los obispos, junto con los sacerdotes, tenemos la responsabilidad principal de exponer y transmitir la doctrina moral y social de la iglesia. Los pastores de la iglesia estamos llamados a formar las conciencias de las personas en su vida personal y en la vida política, ayudando a que todos perciban las exigencias del bien, del amor y de la justicia. Estamos llamados a denunciar también y a denunciar con valentía y con claridad a la luz del Evangelio todo lo que se opone al plan de Dios y atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. Este es nuestro modo de entrar en la vida política. Esa es la acción o el papel que deben de jugar los laicos. La pregunta, en el caso del clero, ¿cuál es el papel de los obispos y los sacerdotes? Aquí está la respuesta. El clero y los laicos tienen funciones complementarias. Los laicos deben anunciar y testimoniar el Evangelio con la predicación, pero sobre todo a través de su compromiso en el mundo insertos en la vida social y política. Guiados por el Evangelio, los laicos tienen la misión de hacerse presente en la sociedad a través de su trabajo responsable y honesto. Deben comprometerse en la organización de grupos y partidos políticos que no contradigan nunca los grandes valores del Evangelio. Deben luchar activamente contra las injusticias, deben llevar adelante diálogos constructivos por el bien común, deben generar estrategias de lucha política y de organización política y estar presentes con la luz del Evangelio en las estructuras sociales y de poder. Ese es el trabajo de los laicos. Escuchemos el trabajo del clero, por favor. Los pastores de la Iglesia no deben identificarse directamente con ningún grupo social o ideología política, ni mucho menos involucrarse en la elaboración de estrategias políticas partidarias. El compromiso evangelizador de nosotros los pastores en la vida política se sitúa en el ámbito del anuncio de los valores evangélicos con el fin de iluminar el corazón y purificar la razón de todos sin identificarnos con ninguno en particular, de todas las personas y de todos los grupos. De esta manera Monseñor Silvio José Báez muy elegantemente me parece a mí le dijo no estoy interesado no me busquen no se me acerquen por favor con intenciones de decirme que sea medidador de nada en grupos de nada porque ha sonado en algún momento que él podría ser el medidador entre los grupos de oposición que están en confrontación algunos grupos de oposición que están en confrontación y él dice ¿saben qué? o sea no estoy interesado en esto ni me busquen para eso porque no lo voy a hacer muy elegante me parece muy adecuado además me parece muy atinado esa posición ¿por qué? porque en este momento creo que mal haría el obispo auxiliar aceptando una mediación primero que nadie le ha pedido oficialmente y segundo de grupos que yo no veo que tengan la disposición de reconciliarse ni de alcanzar consensos para lograr una unidad que sea robusta ¿verdad? en la acción así que yo creo que hace bien hace bien el obispo auxiliar de Managua que ayer mismo también pidió siempre por la liberación de su hermano el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez no se cansa insiste semana a semana homilía de ofrecer la eucaristía por la liberación de su hermano obispo secuestrado y justamente que sufre en las ergástulas del régimen lo indecible en el infiernío de acuerdo a lo que se ha conocido de parte de fuentes del mismo sistema penitenciario de la dictadura que indican que no es posible que no están de acuerdo con semejante maltrato para un hombre de Dios como es Monseñor Rolando José Álvarez y hablando de Monseñor Álvarez el 19 de mayo del año pasado nos decía esto ¿se acuerdan de esto? acá se los presentamos Lamentablemente en esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista desde la mañana hasta esta hora de la noche en todo momento durante todos mis movimientos del día al final de la tarde encontrándome en la casa de mi sobrina he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes les he también dicho que se comunicaran con el primer comisionado para informarle que ya por hoy era suficiente esta persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina que ellos también pudieran estar descansando lejos de suceder lo que realmente creí que con una básica y mínima voluntad o sentido común de parte de las autoridades superiores de la policía y del gobierno iba a suceder realmente lo que aconteció fue lo contrario entraron en mi círculo de privacidad familiar llegaron a mi casa privada familiar paternal maternal poniendo en riesgo la seguridad de mi familia y entonces me regresé a la parroquia de santo cristo de esquipulas aquí en las colinas hace un año nadie nadie se imaginaba lo que podía pasar con don señor Orlando José Álvarez sabíamos que podían acosarlo que podían amenazarlo pero hoy día con el obispo secuestrado con el obispo torturado física emocional espiritualmente psíquicamente hemos llegado definitivamente a lo a lo impensable la dictadura ha alcanzado los límites y los ha sobrepasado con creces nadie nadie me puede decir a mí que hace un año cuando este video circulaba en redes sociales podía creer estimar o apostar a que la dictadura se iba a atrever a tanto ha hecho eso y más ha hecho eso y más incluso ha roto relaciones con el Vaticano el Papa Francisco se vio casi obligado a decirles lo que tenían que escuchar guarangos groseros hitlerianos nazis comunistas es lo que es lo que merecían diga doña Dickel pregunta doña Dickel que si la patibularia Murillo se pudo haber atrevido a pedirle una iglesia paralela aprobada por el Papa a cambio de la libertad de Monseñor Álvarez no sé si llegará a ese nivel de estupidez la 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 mente malvada perversa y oscura de esta mujer que es la más mala de la historia del país la más pestilente de todas la más macabra la más criminal de todas las mujeres que ha tenido el país esta es la la que la que se lleva el cetro pero sin sin duda alguna no creo que ha llegado ese término creo que el Papa Francisco ha recibido de parte de ellos varias solicitudes que el Papa se ha negado a aceptarles estoy seguro de eso de que les ha pedido le han pedido tomar o dar pasos en la dirección de doblar el brazo a él y creo que el único espacio que dio en algún momento fue cuando sacó del país a Monseñor Silvio José Báez porque la vida de Monseñor estaba en peligro y no quería otro obispo mártir en Centroamérica sin embargo hoy día la vida de Monseñor Álvarez está también en peligro sigue en peligro no sabemos las condiciones reales más que lo que nos han dicho de cómo es el infiernillo cómo está en qué condiciones esté la celda pero él físicamente no sabemos cómo se encuentra espiritualmente no sabemos cómo se encuentra y por tanto hay que hay que hay que pensar en su bienestar y seguir exigiendo casualmente su liberación yo creo que le hubieran pedido eso que me dice Doña Day que el Papa jamás aceptaría tal cosa y eso no le importa de ninguna manera ni a Ortega ni a Murillo bien vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes la familia multiservice la familia multiservice de North Miami está esperando que usted vaya a un solo lugar para encontrar múltiples respuestas a sus problemas asuntos relacionados con venta compra renta de propiedades notario público reparación de crédito asuntos que tienen que ver con el parol humanitario seguro médico seguro de casa seguro de vida envío de carga puerta a puerta hacia Nicaragua y los taxis todo esto lo encuentra en la familia multiservice de North Miami ahí encuentra respuestas ahí encuentra calidad encuentra profesionalismo los teléfonos los tiene en pantalla márquele desde cualquier lugar que se encuentre en los Estados Unidos y confíe en el trabajo de la familia multiservice de North Miami pausa comercial y volvemos con Manuel Orozco politólogo nicaragüense de diálogo interamericano dele me gusta café con voz y recuerde con sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz es café con voz que no hay mañana sin café no hay mañana con voz